El siniestro de tránsito fue en la Ruta 19, a 5 kilómetros de la ciudad de Chuy, en la zona conocida como el Repecho de Lazo. Por el lugar se desplazaba caminando junto a su hermana, Everton Fermín Furtado Viñarte, de 25 años. Las dos personas iban caminando desde Chuy hasta la zona de San Miguel. En igual sentido circulaba una camioneta, la que atropelló a Everton Fermín Furtado Viñarte, el cual murió en el lugar del siniestro de tránsito. La hermana del fallecido resultó sin heridas. Es el segundo hombre que muere en la Ruta 19 en el mismo lugar. El 14 de enero falleció un hombre que iba caminando al costado de su moto. En aquel siniestro de tránsito también una camioneta lo atropelló. En esa oportunidad el fallecido fue Richard Coleman, tenía 46 años. En ese tramo de la ruta no hay banquina.